Los jugadores de Día Stronger se enfocan en buscar una victoria en la Villa Imperial, en el duelo ante Real Potosí, debido a que es la mejor forma de mostrar su respaldo al cuerpo técnico. Sí, sería algo muy lindo, en la anterior partida no podíamos estar, el profesor nos dijo que tenemos que mejorar algunas cosas y hemos trabajado, hacemos una muy buena dupla y esperamos que estemos los dos en medio. No, muy bien, tranquilos, ellos se jugó muy bien, hicimos lo que mandó el profesor, nosotros estamos al 100%, manejamos muy bien el ritmo del partido. A veces nos llegaron ellos unas tres, cuatro veces y nos completaron dos tantos que tuvimos algunas fallas y todo el grupo está muy bien, pensar en lo que se viene el partido del día miércoles va a ser difícil, ellos vienen de perder en Oruro y tenemos que ir a buscar los tres puntos. Y nada, vuelta a la página y pensaban que el miércoles en Potosí hay que sumar puntos de a tres para que no se alejen más los punteros, pero bueno, quedan 12 fechas, 36 puntos en el juego, estamos a 8 del puntero, tenemos que enfrentarlo tanto el local como el visitante y así lo pienso, así lo veo, así que nada, a estar más fuerte que nunca, por lo menos aquí adentro. Por otra parte, el capitán Atigrado, Pablo Escobar, se la baja sentido en el compromiso con Real Potosí, ya que Escobar no se recuperó del esguince de primer grado en la rodilla derecha y se la baja por tres semanas. No estoy bien, la verdad es que no estoy bien de la rodilla, tengo dolor, no es lo mismo caminar o tratar, hacer giro, a tener que pelear una pelota, poner el físico, pero bueno, estoy trabajando para fortalecerlo, es un proceso, tuve un esguince de rodilla y eso, generalmente me decía el doctor, son 10 días de inmovilidad y como verán yo no tengo la inmovilidad de los dos, todavía hace una semana que me pasó y voy tratando, así que es paciencia, tener paciencia y bueno, enfocarme ya en realidad ya prácticamente para la vuelta al receso, porque ya para el miércoles tampoco voy a estar, porque bueno, priorizamos estar 100% para eso, porque estar a medias no le conviene a nadie. El capitán Atigrado y el resto del plantel brindaron su respaldo al técnico venezolano Daniel Farías, luego de perder en el Clásico Paseño. ¡Gracias!